Horóscopo de Scorpio para hoy, 25 de septiembre. Scorpio realizarás tu trabajo a conciencia y eso no pasará desapercibido en tu entorno. Las cosas pueden tomar un rumbo mejor en tu economía si tomas unas medidas. Hoy procura hacer solo lo tuyo y no complicarte en asuntos personales ajenos. Estás en un tono receptivo a las críticas y aceptarás las bien intencionadas, siempre que sean constructivas te ayudarán para ser mejor persona en el futuro. Te vas a dar cuenta de lo importante que es para ti alguien que hasta hoy no has valorado suficientemente. Que te sientas mejor o no dependerá de tu alimentación principalmente. Trata de comer un poco más sano y no hagas demasiadas comidas fuera de casa. Haces demasiadas cosas y te extralimitas, intenta tranquilizarte un poco. Crees que te sobran las energías pero no te conviene abusar, debes cuidarte. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.